Sí, la verdad, contento, la verdad, como bien lo decís, sumamos en casa, sabemos que tenemos que jugar así, con esa actitud, con esa agarra y hacer, concretar las jugadas, yo creo que al final, pues, eso es lo más importante, hoy sea un resultado, a seguir, a seguir trabajando, ya se viene semana corta y hay que estar preparado. ¿Costó un poco el desarrollo del juego, Diego? Porque, pues, los goles se dieron casi sobre el final del final de esta parte. Sí, yo creo que también el rival estaba bien parado, yo creo que al final, pues, nosotros intentamos, fuimos un poco pacientes en ese sentido, tenemos que tener un poquito más de intensidad a la hora de terminar las jugadas, pero, como bien lo decís, lo importante es que se abre el marcador y pueda manejar bien el resultado y el partido de la mejor manera. ¿Resultado que les permite ahora alcanzar a su líder, estar en la parte alta de la tabla? Sí, la verdad, contento, ¿no? Siempre es el objetivo, estar siempre peleando en los primeros lugares, contento con el resultado y ahora seguir, seguir sumando, seguir preparándose, que se viene otro partido ya en la semana corta y seguir, trata la manera de seguir así, ¿no? Ya no son siete jornadas ya, ¿no? ¿Qué le falta a este municipio? No, la verdad, estamos bien, siempre hay que mejorar, tenemos que seguir siendo sólidos en lo defensivo, yo creo que ir mejorando en lo individual, cada quien sabrá que sumar al equipo y lo más importante, estar unidos, creo que eso nos ha ayudado y creo que el que ha entrado y el que ha entrado de cambio de titular, yo creo que han hecho buenas cosas, los compañeros están para sumar y eso es lo importante y se ha demostrado en cada partido. ¿Cómo perder ahora, como lo decís, el partido que se viene a la mitad de semana, seguramente no ha canso muy difícil? Sí, sí, sabemos, un gran rival, sabemos que ellos juegan, nosotros también, yo creo que va a ser un muy buen partido, bonito fútbol de nosotros, la verdad, tratar la manera de dar lo mejor, una cancha de nosotros, se puede jugar, yo creo que al final es de meter la intensidad, meter la actitud y aprovechar las oportunidades que generemos. John, en ocho minutos se definió el partido con tres goles en ráfaga, ¿dónde pasaron las claves de municipal para conseguir esos goles? No, la verdad, lo importante es mantener siempre la actitud, tratar la manera del que le toque entrar de cambio, entrar con esa intensidad, yo creo que eso es lo importante, hoy se vio y tratar la manera de aprovechar las oportunidades y eso es lo más importante, como ya lo decís, aprovechamos las oportunidades y se dio el resultado. ¿Cómo seguiste la rodilla? Tuviste un pequeño golpe a mitad de semana, entrenaste jueves, ahora jugaste, pero ¿cómo seguiste en ese tema físico? No, la verdad, todo bien, la verdad, un poquito siempre de molestia, pero tratando la manera de portar, de estar preparado para la opción del profesor y tratar la manera de dar lo mejor siempre. Otro partido más con la cinta de capitán, otra vez la cinta de capitán en el brazo, ¿qué sentís, qué viene a la mente? No, la verdad, contento, una gran responsabilidad, siempre tratar la manera de dar lo mejor dentro de la cancha, contagiar a mis compañeros, contagiar a la afición, tratar la manera de dar lo mejor y sacar el resultado, yo creo que eso es lo importante y demostrarlo en cancha la responsabilidad de estar acá, y es un honor, una alegría poder ser el capitán de Municipal. ¿Cuál es la responsabilidad de la cancha en el brazo? No, la verdad, el profesionalismo, creo que dentro y fuera de la cancha tiene que estar, siempre estar preparado, si te toca o no te toca, estar al puntito de pie, yo creo que al final seas buen compañero, yo creo que eso es lo más importante porque dentro de la cancha tienes que hacer lo que más te gusta y mostrar la manera de trabajar y demostrarlo dentro de la cancha que puedes ser un líder y contagiar de la mejor manera al compañero.